Hola amigos que tal, nuevamente con un video mas para el canal, estamos en la sección de acertijos matemáticos, hoy les traigo dos nuevos acertijos muy interesantes, espero que comenten como en el anterior video, antes de comenzar veamos la respuesta al acertijo del video anterior, usando cuatro nueves. Y utilizando cualquiera de las cuatro operaciones básicas como son suma, resta, multiplicación o división, ¿cómo puedo obtener el número 100? Y aquí está la respuesta, que la gran mayoría la obtuvo, quedaba la operación de la siguiente manera, 9 dividido para 9 más 99, 9 para 9 me da 1, más 99, 100, eso era todo muchachos, ahora si empecemos con este nuevo video, acertijo número 1, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Si tienes la respuesta, no olvides dejarla en los comentarios, intenta hacer lo más rápido posible. Pasemos ahora al acertijo número 2, se dice que un oso camina 10 kilómetros hacia el sur, 10 hacia el este y 10 hacia el norte. Volviendo finalmente al punto del que partió, si el oso se llama Pepe, ¿de qué color es el oso? Espero que el oso Pepe no les dé un dolor de cabeza, vamos, escriban la respuesta en la caja de comentarios. Eso es todo por el video del día de hoy, nos veremos en un próximo video, donde comentaremos los resultados correctos. Hasta la próxima muchachos. Música